Bueno, hoy en día se hacen muchas cosas, encima han ganado dinero, pues imagínate. Hoy lo que manda es la pasta, yo creo que Griezmann ya tenía la decisión tomada de hace mucho tiempo, la que le he dado un poquito de bombo y... Pero por ejemplo, Piqué te ha venido y te ha dado una tarjeta y te ha dicho, mira, yo me dedico a esto también. Si quieres algo de esto, yo te hago un documental y tú dices, me quedo o me voy. Bueno, ya estamos bromeando bastante con eso. No lo encargarías, ¿no? No lo encargaría. No te imagino a ti anunciando tu futuro en un documental. Nada, yo cara a cara.